Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado e informado con lo que pasa a última hora. Unos 40 países piden a Rusia terminar conflicto en Ucrania. Entre esas naciones figuran Estados Unidos, varias que integran la Unión Europea y países de Asia. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Cerca de 40 países pidieron este miércoles a Rusia detener el conflicto en Ucrania, según un comunicado conjunto emitido en la sede de la UNU en Nueva York. Entre esas naciones figuran Estados Unidos, miembros de la Unión Europea y países de Asia. Los representantes de esas naciones dijeron apoyar los procedimientos de Ucrania ante la Corte Internacional de Justicia, Tribunal Supremo de las Naciones Unidas, que buscan establecer que Rusia no tiene una base legal para emprender acciones militares en Ucrania. Las que sustentan inacusan infundadas. Rusia alegó que lanzó una operación militar en Ucrania, la que invadió el 24 de febrero, para detener lo que calificó algo grave en áreas prorrusas del este del país. El comunicado recuerda que la CIJ, con sede en la Haya, pidió el 16 de marzo a Moscú que pusiera fin al conflicto. Violaciones del derecho internacional. Reiteramos que Rusia debe rendir cuentas por sus acciones. En este sentido, consideramos que las violaciones del derecho internacional por parte de Rusia comprometen su responsabilidad internacional, enfatizó. La declaración agregó que las pérdidas y daños sufridos por Ucrania como resultado de las violaciones del derecho internacional requieren una reparación completa y urgente por parte de Rusia. Ucrania dijo que se necesitarán al menos 750 mil millones de dólares para la reconstrucción de su infraestructura, ciudades y sistema productivo después de la destrucción generalizada infligida por las fuerzas rusas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias del Día. El 4 de julio se cumplen cinco meses de la invasión rusa de Ucrania y muchos se preguntan cuál es la estrategia rusa en Ucrania, si el Kremlin está apostando a mantener una guerra a largo plazo y si Ucrania está preparado para ello. Para contestar a estas y otras preguntas me acompaña ahora desde Bogotá el Teniente Coronel Retirado, Luis Alberto Villamarín, especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en camino. Buenas noches Ana María, como siempre un gusto y un honor estar con ustedes en CNN. Bueno, como decía, la guerra en Ucrania entra en su quinto mes este próximo 24 de julio. Por el momento no hay señales de que vaya a terminar pronto. ¿Debemos estar preparados para un conflicto que dure, por ejemplo, años? Infortunadamente sí, Ana María, por una razón sencilla. Rusia avanzó, ya conquistó la primera parte del Donetsk y avanza con la misma estrategia, con la misma metodología a dominar el Lugansk para posicionarse del Donbass. Pero resulta que la posición de Ucrania y la posición de la OTAN es que Ucrania no puede permitir perder un solo centímetro, ni siquiera Crimea que estaba ocupada de facto. Entonces, aquí lo que se ve es que Rusia va a incrementar el ataque de una manera muy intensa para dominar el Lugansk y terminar de conquistar el Donbass. Y una vez hacer eso, se sentirá estimulada primero para defender eso, para seguir fortaleciendo ese corredor del sur y del oriente y el occidente, y desde luego seguir intentando atacar a Kiev con el argumento de que las tropas ucranianas van a recuperar obviamente la región del Donbass y Lugansk con las armas que les están llegando y las próximas a llegar. O sea que lo que tenemos es un escenario de prolongación indefinida del conflicto con un desagre terrible para los dos países y con mayor afectación para Ucrania, que tiene menos reservas militares y que se ve obligada a incorporar más gente de una manera apresurada para entrar en combate. Y de eso precisamente le quería preguntar, de prolongarse este conflicto como usted acaba de decir que va a suceder, ¿quién se va a beneficiar? Rusia, Ucrania y ese resultado a favor de un otro país, ¿cuánto depende de cómo actúe Occidente? Pues Ana María, ahí está la trilogía y pienso que ni favorece ni a Rusia ni a Ucrania porque el desgaste ruso también va a ser grande y Occidente va a mantener por lo visto esa actitud de que peleen ustedes allá, nosotros estamos desde lejos apoyando, queremos la paz, pero Rusia tiene que ceder y Rusia seguirá con el argumento de que no lo han derrotado y su propaganda interna manipulando a la población rusa para convencerla de que es una guerra justa, China sacando la brasa con mano ajena, India comprándole los granos y las armas a Rusia, las tensiones permanentes y ahí está el riesgo que pueda ocurrir algún error de cualquier parte que podría llevar a que infortunadamente escale el conflicto. Es uno de los escenarios muy probables. Y de eso quiero hablar más tarde, pero usted lo mencionaba, la tensión de Rusia se centra ahora en Donetsk, tras capturar la última ciudad de Luján. Junto con Donetsk forman la región de Donbass. Aunque a ritmo lento, sobre el terreno, Rusia está logrando más avances de lo que está haciendo Ucrania. Claro, por ahora sí, Ana María, porque está utilizando la ventaja que tiene con la artillería que es demoledora y prácticamente tritura todo lo que encuentra por delante y ahí sí intervienen las fuerzas de maniobra de infantería y de blindados y van ocupando el terreno. Y los ucranianos, ante esa desventaja, han sostenido un combate con movimientos retrógrados, pero han tenido que desocupar ya el Donetsk y probablemente lo mismo va a ocurrir en Lugansk. El tema es que está llegando ya la ayuda multimillonaria que prometió Estados Unidos y parte de la Unión Europea o de la OTAN, mejor. Y entonces vendrá el contraataque. Así como Rusia va a reciar su ataque de artillería y de aviación sobre el Lugansk, próximamente vendrá el contraataque de las fuerzas ucranianas, en especial con los misiles GIMAR, que es una plataforma muy importante y poderosa. Y entonces vendrá ese combate y esa matazón que es impredecible sin que se solucione el conflicto para ninguno de los dos y sin que la OTAN pueda intervenir de una manera más directa. Total que ha afectado Rusia, ha afectado Ucrania y no se sabe cuál será el desenlace que pueda tener la OTAN en medio de ese fuego cruzado tan intenso. Pero yo no sé si está de acuerdo conmigo, pero en este conflicto el problema no parece ser tanto el armamento. Usted acaba de mencionar la ayuda que está esperando Ucrania por parte de Occidente, sino si ambos países están contando con el suficiente número de efectivos para combatir. Pues es que hay este riesgo, Ana María, precisamente cuando las guerras se desnaturalizan y comienzan a intervenir extranjeros, hay situaciones complejas, porque por ejemplo hay un grupo de comandos de Estados Unidos que ya son veteranos, que no son activos y que se han asentado ya en territorio ucraniano, no desde afuera, y están entrenando las tropas y necesariamente tendrán que entrar en combate en algún momento si es que ya no han entrado. Y Rusia está llevando a sus mercenarios, o sea, está tercerizando la guerra para poder actuar con el grupo Wagner y los ucranianos también reciben voluntarios de otras partes. Y entonces ahí está el riesgo que se toquen los intereses graves de alguien o que Bielorrusia intervenga contra Lituania o contra Polonia y se puede escalar esto de una manera impredecible. Pero, de nuevo, insistiendo un poco en este tema, hay gente, hay analistas que coinciden en que uno de los problemas que está teniendo Rusia ahora mismo... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.